Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la... Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Hola señores ¿Qué tal? Tengan buenas tardes Gracias por acompañarnos E informarse con nosotros En la plataforma Radio Darío 89.3 Les acompaña Francisco Torres Tapia En este día jueves 17 de octubre Del año 2019 Iniciamos con las informaciones ¿Por qué hoy se ha denunciado el asedio policial Que se ha registrado en las parroquias Que servirían como centros de acopio Para ejecutar el ablatón a beneficio de los presos políticos? Les dejamos la siguiente nota Darío Noticias Sí, hoy amanecimos pues Con esta alegría De que la policía nos tiene cerrada Y parada un policía en un portón Revisando a la gente que viene a rezar Y todo Parece que ya se retiraron ahorita Pero pues ciertamente La secretaria que trabaja aquí No la dejaban entrar Por eso es que salí yo a hablar con ellos Y de forma malcriada Pues me contestaron y todo Pues yo no estaba Yo no le estoy pidiendo ningún favor Yo estoy diciendo que no Todos vengan a los trabajadores de aquí Ni la gente Es el día del Santísimo Que vengan a rezar Entonces no Pues la cosa Todos los vehículos que están pasando Los están deteniendo Así es Así es Yo no sé Pues yo salí y le pregunté al encargado ¿Quién es el encargado? ¿A aquel señor? A ver ¿Cuál es el crimen? Le digo ¿Cuál es el crimen? Y no me dicen nada No dicen nada Ahora En todo alrededor se ve Presencia de policía y antimotines Porque no solo acá al frente Están en el otro lado Sí, así es De intimidación Lo que pasa es que Una asociación Pues nos pidió Que sirviéramos de acopio Yo les dije Una ayuda humanitaria Yo les dije Que no hicieran propaganda política Y esto Pero parece pues Que a la policía No les gusta Nosotros decimos Si les hacemos el favor De acopiar Lo que quieran Pero pues Sin propaganda política Y sin nada Pero parece que eso Les molesta a ellos Pues que uno Les ayuda a la gente Que tenga necesidad Darío Noticias Gracias por seguirse informando Darío Noticias Guillermo Medrano Es representante de la fundación Violeta Barrios de Chamorro Una organización no gubernamental Que trabaja en la defensa De la libertad de prensa Medrano aseguró A la voz de América Que le preocupe el cierre De al menos dos espacios informativos En 17 meses De crisis política Se han venido apagando voces Donde han desaparecido Programas de opinión Donde han desaparecido Programas de noticiero Y algunos medios Medios de comunicación Principalmente medios De comunicación comunitario Esta institución Fundada por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro Denuncia que las agresiones Contra periodistas Y medios de comunicación No han cesado en el país 1.638 casos De violaciones A la libertad de prensa No obstante Funcionarios gubernamentales Como el diputado Wilfredo Navarro Señalan que en Nicaragua La mayoría de los periodistas Son agentes políticos Adversos del gobierno Los políticos periodistas Que pululan en Nicaragua De que cambian Y transforman Y trastocan la información Y generan Las noticias E informaciones falsas Organizaciones como La Sociedad Interamericana de Prensa Y Reporteros Sin Fronteras Sostienen que en Nicaragua Hay una violación sistemática A la libertad de prensa Darío Noticias El día de ayer Daniel Ortega Arremetió en contra De la Unión Europea Tras el anuncio De un régimen de sanciones Lo hizo Mientras se presentaba Las cartas credenciales De embajadores Entre ellos Pelayo Castro El embajador De la Unión Europea En Nicaragua Darío Noticias Y como quisiéramos Nosotros tener Con los Estados Unidos Buenas relaciones De respeto Y como quisiéramos Tener Buenas relaciones También con la comunidad Europea Pero como entender Como entender Que así como Los Estados Unidos Han marcado el paso Anunciando La anexclación La destrucción De la revolución Sandinista De la revolución Bolivariana De la revolución Cubana Lo han dicho Con toda claridad La Unión Europea Se suma A la política Norteamericana A la política Norteamericana Y es increíble La Unión Europea Reconociendo A un presidente Fantasma En Venezuela Increíble Increíble Alguien que fue Electo Para diputado Quisiéramos saber Cuando Que dije En que momento Se dio esa elección De este señor Que 50 países Claro Promovido todo esto Por el gobierno yanqui Arrastrado A la Unión Europea Por el gobierno yanqui En su enloquecimiento Hacer el ridículo De reconocer A alguien Que apareció por ahí Simplemente Por la voluntad De los yanquis Increíble Que tenga Al frente La Unión Europea Como Jefe de política Exterior Ya ha sido nombrado Ya se presentó El señor Borrell Señor Borrell Yo lo conocí En los tiempos En los tiempos En que el señor Borrell Era De la La más radical Del partido socialista Obrero español Conocí a él Entonces estaba Casado con una Compañera Francés Muy revolucionario Y ahora Increíble Escucharlo Pero como dice Increíble Pero cierto Increíble Pero cierto El colmo Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros En Washington Se lleva a cabo El primer Foro Internacional Para la Democracia En donde participan Jóvenes de Cuba Venezuela Y Nicaragua Por Nicaragua Nos representa Desde el sector estudiantil Edwin Carcache Darío Noticias Jóvenes de la región Se reunieron En la capital Estadounidense Para analizar El estado De la democracia En Latinoamérica En mi caso Por ejemplo Yo vengo a este evento Y no sé si al retorno A mi país El régimen venga Y me meta nuevamente A la cárcel Edwin Carcache Excarcelado nicaragüense Tras las protestas En ese país Es uno de ellos Tengo siete Amigos Que están en cárcel Estudiantes Y que están Pasando por una situación Bien compleja Y nosotros pues tenemos Que buscar Como seguir presionando Los jóvenes activistas De República Dominicana Ecuador Estados Unidos Y otra docena De países Centraron su discusión En la situación política De Venezuela Nicaragua Y Cuba La juventud En estos países Ha sido reprimida Ha sido amenazada Ha sido encarcelada Y ha sido Inclusive asesinada Los jóvenes cubanos Tenemos que asumir El compromiso De que nos toca Cambiar nuestro país Y más que todo Venir a compartir Nuestra realidad Y nuestra En este caso Nuestras violaciones A los derechos humanos Que se cometen Actualmente en Cuba Si no aprendemos De estos casos Que son heridas Que están sangrando Mucho en América Latina Tardo o temprano Llegará el turno De otro En la cumbre También participó El secretario general De la OEA La juventud Venezolana Ha pagado Precios altísimos Como la juventud Nicaragüense Precios altísimos Más altos Que ninguna otra Juventud En el continente Para recuperar La democracia Estados Unidos Ha calificado Como la troika De la tiranía A estos tres países Y ha generado Una creciente Ola de presión Diplomática Los gobiernos De Caracas Managua Y La Habana Consideran como Una agresión La política De la Casa Blanca Al tiempo Que aseguran Tener el apoyo De la juventud Darío Noticias En este espacio Informativo Ahora retomamos El caso De la telenovela De adolescentes Patito Feo Porque se ha hecho Una formal denuncia En contra del actor Argentino Juan D'Arteza De haber Presuntamente Violado a la actriz En este caso Telma Fardín Que interpretaba A Patito Feo Hoy la abogada Margarita Cruz Ha hecho la formal denuncia En los juzgados De Managua Darío Noticias Bueno En diciembre De 2018 La actriz Argentina Telma Fardín Presentó denuncia Del Ministerio Público Por el delito De violación Agravada En contra del actor Argentino Juan D'Arteza Por los hechos Que ocurrieron Aquí en Nicaragua En el año 2009 Durante todo este año 2019 Se ha llevado a cabo Un proceso De investigación En el cual Ayer fue presentada Una acusación formal Por parte de la Fiscalía Que está radicada En un juzgado Décimo Decrito Penal De audiencia Por el delito De violación Agravada Donde a su vez Se está solicitando Una orden De captura Internacional En contra Del acusado Juan D'Arteza Bueno Una vez Se ha llevado La orden De captura Y ya Esto Se requiere En parte De factores externos Y pudiese ser ejecutada Pues pudiese Iniciar técnicamente Un proceso penal Mientras tanto Él no sea Detenido Él no puede iniciar El proceso técnicamente Porque conforme La legislación penal Escarabuense No se puede procesar A nadie en ausencia En estos tipos penales Como es el delito De violación agravada Y en perjuicio De un adolescente No cabe Ningún tipo De mediación En primer lugar Lo que se está solicitando Lo que se ha solicitado Ya desde la acusación Que presentó La Fiscalía Es orden de captura Internacional El juez Tiene que acceder A esta solicitud De orden de captura Y emitir Esta orden de captura Y buscar la localización Donde se encuentre El acusado Guadalajara Darío Noticias En información internacional Hoy Venezuela Ha logrado Un escaño En el Consejo De Derechos Humanos De la Organización De las Naciones Unidas Esto ha sido tema Porque Venezuela Ha sido elegida Este jueves Para ocupar Un puesto Dentro del Consejo De Derechos Humanos De las Naciones Unidas A pesar De muchos esfuerzos Internacionales Entre ellos Estados Unidos Para disuadir A los Estados Miembros Que votaran A favor Del gobierno De El presidente O en contra Del presidente Nicolás Maduro El Consejo Tenía dos puestos Libres Para América Latina Por los cuales Competían Brasil Y Costa Rica En la votación De 193 países Brasil Que buscaba La reelección Obtuvo 153 votos Venezuela 106 Y Costa Rica 96 La elección De Venezuela Es un golpe Duro A las campañas Internacionales Para desviar El voto A Costa Rica Gobiernos Y organismos De derechos humanos Habían insistido En que Maduro No debía conseguir Su objetivo Alegando Que había violado Reiteradamente Los derechos Fundamentales De los Venezolanos Los que se oponían A la candidatura De Venezuela Aludían En un informe Presentado El pasado mes De julio Por la alta Comisionada De la ONU Para los derechos Humanos Michel Bachelet En el que denunció Entre otros crímenes Más de 6.000 Asesinatos Cometidos Presuntamente Por fuerzas De seguridad Venezolanas Desde enero Del año 2018 Tras estos resultados Los embajadores Tanto de Colombia Y Costa Rica En la ONU Reaccionaron Darío Noticias Colombia Sigue considerando Por razones De principio Que Venezuela No tiene Los requisitos Ni la autoridad Moral Para formar Parte del Consejo De derechos Humanos Como fue señalado Por el grupo De Lima Y esa es Nuestra posición En segundo lugar Destacar El trabajo Que hizo Costa Rica Conseguir 96 votos En tan pocos días Es un verdadero triunfo Nosotros queremos Felicitarlos Y decirles Que Colombia Admira La valentía Y el coraje Con el que ellos Han trabajado En estos días Y que fue para nosotros Un honor Muy grande El apoyarlos Y también Felicitar a Brasil Que hizo Una gran campaña Costa Rica Dio la pelea Costa Rica Levantó una bandera Costa Rica Dijo Presente Costa Rica A la luz De las violaciones A los derechos humanos En la región Dijo Vamos a ocuparnos De esto Vamos a verlo Con una mirada Tranquila Con una mirada No dejamos El consejo De derechos humanos Porque ahí siempre Estamos presentes Siendo miembro pleno O no siendo Siempre Siempre ocupamos El escaño En la silla Allá en Ginebra Embajador En su concepto ¿Cómo queda la labor Ahora del consejo De derechos humanos Teniendo un país Como Venezuela Allí? ¿Cómo la vio este futuro? Pues bueno Eso fue lo que los miembros Quisieron Y creemos que No es conveniente Para nada Conveniente Que miembros Pues que están siendo Objetos de investigación Objetos de medidas Por parte del consejo Ocupen escaños Porque van a ir A la defensiva En lugar de A la constructiva Darío Noticias Le invitamos a ver este Y otros contenidos Informativos En nuestro sitio web En www.radiodarío8913.com De esta forma Nos despedimos Agradeciendo Como siempre Su sintonía Nos vemos esta noche En nuestra edición estelar Tengan buenas tardes Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la mayoría De la mayoría De la mayoría De la mayoría Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias ¡Gracias! Gracias.